La situación es grave, pero ¿por qué está pasando todo esto? Número 1. La confrontación ideológica entre Occidente y Rusia ya lleva años. No olvidemos la Guerra Fría, la potencial amenaza de guerra nuclear y el desvanecimiento de la URSS luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, instaurando el paradigma democrático como el mejor régimen de gobierno, al menos en términos ideológicos. Número 2. Vladimir Putin, como gobernante, se ha caracterizado por ser una figura fuerte al frente de un país profundamente traumatizado, territorialmente amplísimo y culturalmente complejo, que busca establecer un nuevo orden mundial en el siglo XXI con aliados estratégicos como China, alejándose de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, quitándole la hegemonía económica. Número 3. Ucrania es parte esencial del proyecto de recuperación rusa que Putin abandera, buscando volver a tener influencia en el perímetro que anteriormente integraba la URSS. Es decir, el problema no es Ucrania en sí mismo, sino su importancia geopolítica, que resulta estratégica. Número 4. Algunos países de Europa del Este que se han independizado han oscilado entre la reincorporación a Rusia o su occidentalización, incluyendo el régimen político-democrático. Esto, desde el Kremlin, se ha visto con malos ojos, pues supone una confrontación ideológica directa. Número 5. Ucrania, previo a la invasión rusa, había recibido armamento por parte de la OTAN, organización pro-democrática intergubernamental, financiada sobre todo por Estados Unidos para tener influencia militar en Europa. Sin embargo, Ucrania no forma parte de la OTAN. Esto se lee como una amenaza militar geopolítica. Número 6. Debido a todo esto, Estados Unidos no intervendrá militarmente, al menos no directamente, pues ya lo está haciendo de otras maneras. Su intervención supondría el estallido de una guerra a gran escala. Lo que está en juego es una confrontación que venimos arrastrando desde el siglo pasado, con diferentes matices, claro, pero que supone la lucha por la hegemonía mundial. Esta es una invitación a buscar matices y ver los problemas en su complejidad. No solo quedarnos con el discurso maniqueo de buenos contra malos. Lo principal, ante todo, es la preservación de la vida humana y su dignidad. Yo soy Vidaño Ojeda, para El Imparcial de Oaxaca.